Se siente así como en su casa, pero pues más bien así como sarcófago, mire usted, estilo egipcio, porque él se siente así como faraón y ya pues siempre se descansa más. No lleva clavos, precisamente porque ya usted que, como quien dice, un piquete así, cuerpo dormido, todo perdido, y siempre es molesto. Ahora lleva su cíper, que necesita aire, que se siente medio asfixiado, nomás abre su cíper y vamos, que entra el aire, en fin, como un día de campo, que esas cosas muy apretadas, pues no, no. Inocencio recibe una gran herencia, pero no sabe leer, por eso decide meterse a lecciones. Goce con Cantinflas, este domingo 6 de julio con El Analfabeto, a las 4 de la tarde, aquí en Canal 13, nuestro canal.